Estudiantes bolivarianos se concentran en la Plaza Abrión de Chacaíto con el propósito de marchar hasta la Plaza Morelos donde participarán en una conferencia de paz. Gustavo Gómez Morón con la información. Hola, buenas tardes. Desde las 9 de la mañana, jóvenes simpatizantes del oficialismo se concentran aquí en la Plaza Abrión de Chacaíto. Estudiantes, en su mayoría de la UNEFA, la Universidad Bolivariana, la Universidad de la Seguridad y cadetes de la Academia Militar, tienen previsto movilizarse desde este punto de Caracas hasta la Plaza Morelos, donde se espera que sean recibidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Los universitarios participarán en una conferencia de paz. De aquí iremos a Plaza Venezuela, luego a la Plaza Diego Morelos, donde se va a instalar la conferencia de paz de los estudiantes. Y ahí la invitación a todo el estudiantado revolucionario, a toda la juventud venezolana, a congregarse, a trabajar por la paz, a seguir construyendo por el país. Y nosotros nos encontramos de manera pacífica, alegre, dinámica, con la alegría que caracteriza a la juventud revolucionaria. Los jóvenes oficialistas tienen previsto circular por la avenida Solano de Sábana Grande, para luego empalmar con Plaza Venezuela. Y desde ahí, al punto final de la movilización en la Plaza Morelos, donde se instaló una tarima para este acto. En nuestro informe continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión.